¿Qué es el matrimonio igualitario? Pareciera que estamos en el siglo XIX cuando hablamos de matrimonio universal, de matrimonio igualitario. Desde el Hijo del Rayo les decimos que estamos pidiéndoles a todos que hagamos una revisión histórica de lo que ha pasado en México, particularmente en los tiempos de Benito Juárez. Para el presidente Juárez fue difícil poder hacer la separación Iglesia-Estado. Porque, bueno, imagínense ustedes, en aquel momento la ignorancia era brutal y lo que dijeran los curas pues era realmente muy importante. Hoy la gente ya está más leída, sigue teniendo influencia la Iglesia, pero es mucho menor. Sin embargo, para el tema del matrimonio igualitario pareciera que esto no ha cambiado. Hay un grupo de personas que se creen los buenos y los que apoyan lo natural, que es que haya un papá, una mamá y unos hijitos. Y de esa manera, bueno, pues entonces la sociedad va a ser muy buena. También dicen que no se debe de exponer a los niños a la televisión, a las películas o a aquella literatura que hable de la sexualidad. Y por supuesto, pues que no haya gays, ¿no? Que no se los estén viendo porque pues se podrían hacer gays. Pues hay que recordarles a todas estas personas que son justamente los hijos de heterosexuales que ven ese modelo que acaban siendo gay. O sea, ¿cuál es la lógica? No da la posibilidad de tener un papá y una mamá niños que no sean gays, porque los gays vienen de papás y mamás. Entonces es completamente absurdo y ridículo que ellos digan que un papá con una mamá no dan niños de esa manera. Y que un ejemplo de papá con papá, mamá con mamá, sí los haría. Si eso fuera cierto, pues entonces no habría gays. O sea, simple y llanamente no los habría. Porque todo el modelito pues está construido para eso. La naturaleza y la vida se abre camino. ¿Cómo es? El matrimonio igualitario lo que busca es que todo mundo tenga los derechos que le corresponden. Porque todos pagamos impuestos. Si la gente esta dice que no se puedan casar los homosexuales y las lesbianas, porque bueno, pues ese derecho no debe ser para ellos. Bueno, entonces muy bien que también digan que no vamos a pagar impuestos. Que nosotros estemos exentos de ese pago. ¿Por qué? Porque este gobierno no representa a todos sus ciudadanos y no les trata a todos por igual. Pese a que la constitución dice que todos somos iguales. Entonces, ¿quieren que no haya matrimonios homosexuales? Ok, que nos condonen los impuestos. Que nos permitan hacer lo que nosotros queramos. Porque pues al final, al no tener todos los derechos, ¿por qué tendríamos que tener todas las obligaciones? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el sentido? Por supuesto, tendríamos que decirle a la iglesia, habría que decirle que se calle. A Norberto Rivera es un ya cállate chachalaca. Mandamos muchos saludos para el ano del cardenal. ¿Cómo amaneció su ano, cardenal Rivera? Lubricadito, flojito, durito, sequito. Pero, hágase algo ahí, a lo mejor se pone usted ya contento y deja de estar haciendo tanta mamada. O práctiquela también. Y entonces le va a ir mucho mejor en la vida, cardenalito. ¿Ya cuándo se va? Creo que ya se va este pinche viejo el próximo año. Ya que se vaya a chingar a su madre, puto viejo nefasto de mierda. Póngase usted a cuidar su propio ano y deje de estar pensando en los anos de los demás. Pinches ideas libidinosas y morbosas que tiene este señor. Entonces, hay que decirlo con mucha claridad. El matrimonio igualitario es un derecho para todos. Porque hay obligaciones para todos. Y así tiene que hacer. La iglesia tiene que permanecer en su lugar. Desde el siglo XIX su lugar es estar callada y solamente estar haciendo las cosas que le corresponden en los templos. Templos que, por cierto, son propiedad federal. Y que también si un obispito, un cardenalcito se pone pendejito, pues podríamos pedir que sea expropiado el lugar. Que ya retorne a las manos de la federación. Y podemos hacer en estas iglesias unas hermosas bibliotecas y centros de computación maravillosos. Para todos los niños de este país que realmente lo que necesitan es información y educación. Y no estar sojuzgada por una bola de cabrones que no están casados. Que hacen una chingo de mamadas, que son pederastas, que son pedófilos. Y que nos quieren decir a nosotros cómo tenemos que ser. Ahora resulta que estos señores que en los templos están vestidos de mujer. Quieren decirle a los que se visten de mujer en la calle que no lo hagan. Es completamente absurdo e irracional. La iglesia para lo que está. Y el estado para lo que está. Pero ya en el asunto del matrimonio igualitario. Si le voy a decir también esto. Es un mensaje directo también a toda la comunidad. Lésbico, gay, bisexual y transexual, transgénero y etcétera, etcétera. No le sigan el juego a la iglesia. Si ustedes siguen estando dentro de esa religión y dentro de esa institución. Ustedes están engordando al enemigo. El enemigo es el que dice que tú no debes de existir. Entonces la iglesia dice, la religión dice, tú no debes existir. Tú estás mal. Tú si te comportas de esta manera te vamos a aceptar. ¡Ah, chinga! ¿Cómo es posible? Y todavía los gays, lesbianas y transgéneros y bisexuales ahí andan dándose de golpes de pecho y defendiendo a la iglesia. No les queda. Eso es como ser un judío y estar apoyando a los nazis. Es una completa pendejada. Así que si eres gay, lesbiana, transgénero, transexual, bisexual, de veras ya no putas mames, wey. Ubícate, ubícate. Tú no puedes estar del lado del que te está madreando y tú lo estás engordando. Tienes que renunciar a eso. Lo tienes que entender. Entonces, vamos a dejar muy claro. Vamos a defender el matrimonio universal y vamos a hacer que se haga en todo el país. Sí. ¿Y la adopción también? También. ¿Y vamos a seguir permitiendo que Norberto Rivera esté pendiente de nuestros sanos? No, le compramos un espejo y que se revise el suyo.